hola qué tal espero se encuentren muy bien hoy voy a responder el tag de la limpieza me nominó el canal de chayla blogs y pues en la caja descripción les dejo el link a su canal por si gustan ir a suscribirse la pregunta número uno es prefieres limpiar de día o de noche pues yo prefiero limpiar de día y algunas cosas que me gusta hacer de noche pues limpiar la sala sacudir un mueble que tengo de madera y también los sillones pregunta número 2 haces limpieza profunda sí o no o cada cuando pues a mí me gusta hacerla por habitación hago por ejemplo que el lunes mi cuarto pero pues es de todo pues es una limpieza así profunda desde todo el cuarto y en los demás áreas de la casa pues es una limpieza rápida por ejemplo barrer y trapear así la pregunta número 3 te gusta poner música o vídeos cuando haces limpieza a mí me gusta de los dos depende me gusta hacer por ejemplo una lista de reproducción con en los vídeos de otros compañeros para pues irlos escuchando o viendo y pues también me gusta escuchar música la pregunta número 4 tienes un orden para limpiar pues primero empiezo alzando la cama y luego de ahí me voy a hacer desayuno y lavo los trastes y limpio la cocina pero después de ahí pues no tengo un orden es este donde yo vaya queriendo limpiar la pregunta número 5 tienes patio lo limpies a diario si tengo patio pero yo no lo limpio lo limpia mi hijo él me ayuda a limpiarlo en las mañanas y pues a veces en la tarde pues lo limpia si es necesario pregunta número 6 cada cuánto compras tus artículos de limpieza pues como se vayan acabando no tengo un orden así de que cada cierto tiempo pregunta número 7 qué es lo que más te gusta limpiar a pues también me gusta limpiar la cocina es lo que más lavar los trastes limpiar la estufa el micro todo todo eso y ordenar los trastes y eso es lo que me gusta más hacer en la casa pregunta número 8 qué es lo primero que limpies cuando te levantas pues a limpiar la cama eso es lo primero y pues le doy una recogida al cuarto la pregunta número 9 qué te gusta hacer lavar o trapear el piso pues trapearlo más pero pues a veces es necesario lavarlo si es depende cómo esté si está muy sucio pues es lavarlo y si no pues trapearlo la pregunta número 10 con qué te gusta limpiar trapo cepillo o esponja pues a mí con los tres con los tres los utilizo bueno fíjese que la esponja no tanto a mí me gusta más la fibra siento que las esponjas se acaban muy rápido pues estirar la es rápido y pues me gusta más la fibra siento que pues las usó más pregunta número 11 pregunta número 11 herramientas de trabajo que no te puede faltar pues la escoba una cubeta el trapeador el recogedor trapos fibras pues es eso pues para poder hacer todas las cosas la pregunta número 12 desinfectante favorito pues a mí me gusta utilizar el cloro y el vinagre pregunta número 13 que haces cuando terminas de limpiar pues hago otras cosas a veces me puedo hacer la comida o me pongo a doblar ropa si ese día la ve y se secó a veces ver la tele en sí pues es que cambia es depende de lo que tengo que hacer porque pues siempre hay cosas por hacer en la casa y a veces me pongo a editar o así pues estas serían todas las preguntas y pues voy a nominar a dos canales por si gustan hacer el reto el primero sería el canal de lily en la caja de descripción dejo el link para que vayan este a apoyar y también este soy miriamcita blogs también voy a dejar el link en la caja de descripción por si gustan ir a suscribirse bueno pues esto sería todo los invito a suscribirse cuídense mucho nos vemos pronto bye bye